con nuestros vecinos, las autoridades locales y déjenme contarles que a través del Centro de Capacitación Digital, que posteriormente lo vamos a ver, pero quiero decirles que hemos capacitado a más de 1.200 personas, diríamos, graduadas en este centro, donde participan líderes comunitarios, bueno, aquí tenemos el centro donde han participado líderes comunitarios, amas de casa, padres de familia, es decir, varones, también la juventud que se ha capacitado, pero aquí es donde viene lo más importante, es que muchos de los líderes que hoy están utilizando esta herramienta desde sus comunidades, que muchas veces diríamos que están, a dos, a tres horas, a cuatro horas de distancia, se comunican con nosotros a través de este medio para darle seguimiento a su proyecto. Ahora que tenemos un problema allá en Guatemala con el cambio de la cédula, con el DPI, ahora ya es plástico, diríamos, es una situación que ha dado muchas dudas y a través de este medio nosotros hemos tratado de ir resolviéndoles esas dudas a nuestros vecinos. Entonces es aquí donde acortamos, por decir, este tiempo también a lo que es la inversión de los vecinos, imagínense, son cuatro horas de camino, son alrededor de dos dólares, como cinco dólares la inversión de ellos, por eso de trasladarse, luego el tiempo que invierten, luego también este, el otro punto es el congestionamiento, muchas veces que hacen los vecinos en la municipalidad que quisieran una atención inmediata, pero si nosotros no le damos, digamos, esa respuesta inmediata, entonces en tal sentido es que ellos no logran, digamos, ese resultado que anhelan. En tal sentido yo quiero decirles que hemos capacitado a muchos de ellos y hoy por hoy están utilizando esta tecnología.